Se han marchado las mujeres más hermosas de mi tierra Se han perdido bellas flores, brazos fuertes pa' sembrar Lo mejor lo hemos dejado, nos quedamos con la segunda mano Se han perdido las entrañas de las más altas montañas Los tesoros de ciudades, de culturas del ayer Lo mejor lo hemos dejado, nos quedamos con la segunda mano Campos de trigo con tonos de sol, valles tranquilos de blanco algodón Mares violados por redes y arpón, todo dejamos, se va lo mejor Ay, ¿qué será de mi tierra? Con puros magueyes, nopales y adobe Con chile, con tuna y con pulque, apenas la puedo pasar Campos de trigo con tonos de sol Valles tranquilos de blanco algodón, mares violados Campos de trigo con sol, valles y arpón, todo dejamos, se va lo mejor Ay, ¿qué será de mi tierra? Con puros magueyes, nopales y adobe Con chile, con tuna y con pulque, apenas la puedo pasar Ay, ¿qué será de mi tierra? Con puros magueyes, nopales y adobe Con chile, con tuna y con pulque, apenas la puedo pasar Ay, ¿qué será de mi tierra? Con puros magueyes, nopales y adobe Con chile, con tuna y con pulque, apenas la puedo pasar Ay, ¿qué será de mi tierra? Con urcano, en la warnings y adobe Gracias.